Música Imagina que vas por la vida confundido, desanimado, desconcertado, no sabes que hacer, no sabes que decidir, dudas si acaso lo que tienes en mente es algo de lo que después te arrepentirás toda tu vida. Y de pronto, en medio del laberinto que es tu mente, escuchas una voz. Una voz cuyas palabras dan respuesta a tus dudas, dan consuelo a tus heridas, dan aliento en tus temores, dan fe cuando la has perdido. No una voz que viene del cielo, sino la voz de alguien terreno que sientes a tu lado, pero una voz a través de la cual tienes la certeza de que Dios te ha hablado. Y tu vida cambia, cambia para bien, reorienta su rumbo, redescubre el horizonte, recupera las fuerzas y sigue adelante. A veces no sin dolor, pero sigue adelante y esta vez por el sendero adecuado. Para muchos de ustedes es esta la historia de Semillas para la Vida. Palabras grabadas detrás de un micrófono que llegan a cientos de miles de personas y que cada día, como semillas lanzadas al viento, algunas caen en terreno pedregoso, otras entre abrojos, pero unas más, en tierra buena. A lo largo de doce años de emisiones de Semillas para la Vida, esas palabras grabadas detrás de un micrófono han tocado corazones, han sanado heridas, han sembrado ilusiones, han reorientado caminos, han impulsado vocaciones, han salvado matrimonios, han logrado conversiones. Quizás en la historia de Semillas para la Vida se haya entretejido la historia de tu vida. Quizás en esta historia se ha encendido la luz en tu noche más oscura. Quizás se ha derretido tu corazón endurecido. Quizás, después de un pleito conmigo y después contigo, y sin yo siquiera saberlo, te has por fin arrepentido, te has levantado de la vera del camino y has pedido perdón a quien habías ofendido. Quizás has encontrado la paz que te hacía falta y quizás, ¿por qué no?, al escuchar estas palabras grabadas desde atrás de un micrófono, te has sentido cerca de Dios o lo has sentido presente en tu vida. Sé que entre quienes escuchan esta emisión, hay quien siente que esta es su historia. Sé que entre quienes escuchan esta emisión, hay quien sabe que esta es su historia. Esta emisión, pues, está dedicada a ti. A ti que, abriendo tu corazón, has escuchado. A ti que un día escuchaste por vez primera, y has seguido escuchando. De algo estoy bien convencido. Mis palabras grabadas detrás de este micrófono son no más que palabras. Si algún efecto positivo han tenido en tu vida, es gracias a la gracia de Dios que a través de estas palabras te ha tocado. Y es gracias a ti que has sabido abrir el corazón para escucharlo. Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Dios habla muchas veces a sus hijos a través de alguno de sus hijos. Pero para escuchar la voz de Dios, es preciso no endurecer el corazón. A ti que has escuchado, gracias por escuchar. A ti que me has dejado acompañarte en tu camino, gracias por dejarme ser tu compañía. Esta emisión es para ti. Y le pido a Dios que toda semilla que por este medio haya sembrado en tu corazón, florezca frondosa y de fruto abundante. Semillas para la vida existe por la gracia de Dios y por el favor de ustedes que están dispuestos a escuchar. Doce años han pasado. Quiera Dios que pasen muchos más. Soy Mauricio Pérez Estas son Semillas para la Vida Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe. ¡Gracias! ¡Gracias!